Bien gente, aquí la parte 2 de que hubiese pasado si Eren era un Ackerman. Esto porque Elos, el héroe, dice que es el hóptil con más potencial. Además que tiene una contraparte no escrita por mí en el idioma inglés que tiene mucho éxito. Así que veamos qué ocurre. Bien, Eren y Mikasa con su padre se meterían en una casa donde Reiner lo buscaría. Eren y Mikasa salen de su casa por ambos lados. Mientras eso pasaba, la guarnición lo había visto todo. Vio como Eren y Mikasa ayudaban a un titán gordo, pero no avanzaron a identificar que el titán gordo era Grisha. Reiner buscaba a Eren y Mikasa viendo que ninguno de ellos tenía al hombre que salió del titán. Mientras que a Eren y Mikasa se les acabó el gas cayendo. Reiner sabía que el otro titán debía estar allí. La guarnición se aproxima para castar al titán acorazado, pero sus armas no le hacían daño. Reiner solo se molesta que lo ataquen por delante. Atrás, aun cuando no hacían nada. Annie piensa que debe ayudar a Reiner. Así que... Y Bertolt dice que Reiner estará bien que busquemos al titán cambiante para poder irnos después. Y se fueron por su lado. Bertolt buscaba a Grisha quien se ocultaba detrás de una casa. Y la guarnición dejó de atacar a Reiner porque... Ser un cambiante atrajo titanes. Y los titanes estaban reteniendo a Reiner. Luego aparecería Annie. Reiner lanza a titanes a donde sea. Y Annie lo ayudó a Reiner. La guarnición intentaba contra Annie, pero su cristalización lo impedía. Bertolt ve a sus amigos en problemas y decide ya no buscar a Grisha. Se corta, convirtiéndose en el titán colosal. Así mandando a volar a los titanes. Titán bien. En la guarnición. Del otro lado de la muralla, Ymir se preguntaba qué estaba pasando. Pixis que acababa de llegar ordena que se retenga lo más posible a los titanes hasta que venga el cuerpo de exploración. Eren y Mikasa van al otro lado de la muralla a decir que deben acabarlos aquí y ahora. Eren y Mikasa iban a ser arrestados, pero todas las circunstancias los dejaron participar. Tendrán que explicar lo que está pasando después de esto. Con su equipo 3D no podían hacerle daño a Reiner. Su mayor esperanza sería seguir deteniéndolo. Asimismo al titán colosal con su vapor. La diferencia es que Bertolt no puede quedarse en su titán mucho tiempo. Imagino que Bertolt desaparecería su cuerpo colosal de golpe para tratar de crear otra cortina de humo a acercarse a Annie. Diciéndole que en cuanto llegue el cuerpo de exploración no tendrán más oportunidad de verán huir. Annie iría contra Reiner al liberarlo. Y huirían. Pero Eren y Mikasa que habrían recargado el gas le cortarían los tendones haciéndolos caer. Y llegaría el cuerpo de exploración. Así ustedes me dirán que Reiner es invulnerable y todo eso. Pero como lo hemos visto Reiner puede ser cortado. Y por lo tanto puede ser retenido. Lo mismo Annie. Así que se puede decir que los capturarían. Eren y Mikasa también irían a juicio donde tendrían que decir el origen de los titanes. Diciendo que se los dijo el titán gordo. Pero mintiendo sobre la identidad de no saber quién es el titán gordo. En cuanto a los guerreros serían metidos en prisiones subterráneas. Mientras que Rodraise. Sabiendo eso hace dos grupos. El uno debe saber quién es el titán gordo. Y el otro debe remover a los guerreros de la prisión y traerlos allí. Así el otro grupo investiga viendo lo cercano que son los Ackerman con su padre. Pero no sospechando. Hasta que recordó como era el titán. Describió y se lo dijo a Rodraise. Así Rodraise viendo que la descripción encajaba bastante. Le hace un autorretrato y se da cuenta que es él. Kenny Ackerman por otro lado logra hacer los trámites con la policía militar central. Para mover a los guerreros a la capilla Reis. Llega a su esbirro y le entrega el retrato de Grisha reconociéndolo a Rodraise. Rodraise ordena capturar a Grisha Jäger. Así fue como Grisha en su día sin esperarse lo fue capturado. Entonces cuando fue capturado Eren y Mikasa que estaban cerca de su padre. Verían que se los lleva a una caravana y seguirían la caravana hasta llegar a la cueva Reis. Nota del autor durante el juicio de Eren y Mikasa. Ellos dijeron la verdad del mundo lo cual causó una gran polémica. Poniendo la balanza del cuerpo de exploración contra la monarquía. A la cual se unirían Darius Ackley y varios de la guarnición. Que planiebran un secreto golpe de estado. Aunque Eren y Mikasa no lo sabían. Volviendo a la cueva Reis. Rodraise planea hacer que su hija Historia se comiera a Grisha. Y darse los poderes de los guerreros a sus mejores soldados. Una sorpresa para Rodraise cuando mandase a costar a su hija. Aparecería otro titán cambiante más. Por lo que Ymir también estaría en la cueva. Entonces Eren y Mikasa. Esperando que nadie los viera. Entran en la cueva como pueden. Y ya vimos que Levi puede enfrentarse a muchos soldados de la policía militar central a la vez. Así que puede que Eren y Mikasa también. Cuando desbajaron Eren no entendía. ¿Qué hace Krishita ahí? Eren rápido se acerca a lo que pueda a su padre. Y le dispara en el hombro. Así que haciendo que Grisha pueda convertirse en titán. Y librarse de sus cadenas. Historia estaba a punto de inyectarse. Pero no. Se preguntó por qué su... El bien se enfrenta a una nueva amenaza. Los licántropos. ¿Podrá el vampiro bendito combatirlos? Descúbrelo en el web cómic que te dejo en la descripción. Chau chau. Su padre había hecho esto. Y dice... Había pensado que su padre le había dicho que no convertiría... Que no daría a Ymir. Pero sabía que era mentira. Así que suelta el cero y va a liberar a Ymir. Ymir se convierte en titán. Y le dice que gracias por no convertirse en titán. Rod se despecciona de historia. Así que se toma el suero. Así volviéndose al titán mega colosal. Ymir ve que la estructura se va a caer. Y viendo que ahí está en Rainer, Berto o Diani. Siente que les debe un favor. Y los sube. Grisha salva a sus hijos. Y los tres quedan atrapados bajo una estructura de endurecimiento. El titán de Rod se arrastra siguiendo a Ymir. Ymir lleva a los guerreros al siguiente muro. Y les dice que irá con ellos solo si se llevan a Historia. Historia no entiende qué está haciendo Ymir. Y Ymir los lleva a la muralla Ocean. Donde ven el barco de Seke llegar. Le dicen que Historia tiene sangre real y con eso se van. Seke no tiene razón para negarse a eso. Aunque lo quisiera. En el lado de las murallas el mega colosal atacó algunas aldeas que estaban en medio. Cuando la abarnición se enteró de que el mega colosal fue a ver de dónde salió. Encontrándose ahí a Grisha e hijos en la capilla. O en lo que solía ser la capilla. Hubo una colaboración entre el grupo de exploración y los Ackerman para matar al mega colosal. Y con el rey muerto, el verdadero rey muerto, hicieron el golpe de estado. Viendo a Grisha como el símbolo de la humanidad. Reconquistarían el muro maría usando rocas de la capilla. Y en Marley le salió la jugada mal a Ymir y se la comieron. Y a Historia la usaron para tener hijos. Tres años después, las murallas estaban matando titanes. Cuando ven barcos marleyanos llegar. Con Seke, Pig y Poco. Quienes se infiltran en la ciudad del muro maría. Similar a Ragaku. Que los convierten en titanes y atacan. Usando a Shiganshina como base después. Ocurre la tercera conquista de Shiganshina. Yendo al grupo de exploración contra Seke, Pig y Poco. Dentro de Shiganshina estaría tal vez Porco contra Grisha. Quien por su habilidad estaría ganando Porco. Y del otro lado Seke estaría masacrando al grupo de exploración. El win haría el plan suicida. Pero esta vez con Levi y Mike. Ya que cuando Levi capture a Mike y Pig lo salve. Mike la derribaría. Y así capturaría a Seke. Del otro lado Mikasa y Eren le cortan los tendones a Poco. Y así capturarían a Porco. Meterían a Seke, Pig y Poco en una prisión subterránea. Donde interrogarían a Seke. Y Seke le contaría lo que les contó la historia original. Eren va a hablar con Seke. Y Seke le habla del plan Eutanasia. Luego Seke y Grisha se hablarían. Y se podría decir que harían las paces. Diciéndole a Grisha que le quiere. Grisha le dice que se comió a Frieda. Y ya no puede ver el futuro. Seke le dice que si ellos no vuelven a Marley. Marley iba a atacar todo. Con todas sus fuerzas. Y fue así como en las murallas. Vieron en los pocos días. Seperlines marleyanos venir. De los cuales descendían los guerreros. Mertor la explota destruyendo a Shiganshina. Y con las armas marleyanas se cargan la guarnición. El juego explosión. Y Grisha van a la guerra. Y aún con tres Ackermans. Teniendo esta vez. La armada marleyana. No creo que duren muchos. Porque claramente derribarían a Grisha. Y sería. Aunque sería una pelea más pareja. Ya que Marley no tendría el apoyo de otras naciones. ¿Cuál guerra crees que sí? ¿Quién ganaría esta guerra según tú? Escríbelo en los comentarios. Adiós. Adiós.